Adoradores Live He is alive He is alive Bienvenido una vez más a tu programa Adoradores Me da gusto estar contigo para juntos deleitarnos con hermosas alabanzas a nuestro Creador Nuestro Adorador de hoy es un invitado muy especial Ha estado en muchos países demostrando lo importante que es la música dentro de nuestra iglesia Y tocando corazones para Cristo con sus interpretaciones Pero a diferencia de otros adoradores no lo hace por medio del canto sino con su violín Nos sentimos bendecidos de tenerlo en nuestro programa y poder escucharlo Desde Venezuela está con nosotros Néstor Aponte Alabada Dios en su santuario Alabadle en la magnificencia de su firmamento Alabadle por sus proezas Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza Alabadle a son de bocina Alabadle con salterio y arpa Alabadle con pandero y danza Alabadle con cuerdas y flautas Alabadle con címbalos resonantes Alabadle con címbalos de júbilo Todo lo que respira alabe a Jehová Aleluya 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 ¿Qué leo? Aleluya Aleluya ¿Qué leo? Aleluya ¿Qué leo? Aleluya ¡Gracias! Bueno, ya estamos aquí en el estudio con Néstor. Néstor, es un placer tenerte aquí con nosotros. No vale para mí. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Me siento súper contento de estar aquí con ustedes y poder compartir de cómo Dios ha bendecido mi vida de una u otra manera. Gracias a ti por aceptar. ¿Es primera vez en Colombia? Sí, bueno, primera vez que conozco este país tan hermoso. Desde hace muchísimo tiempo había querido venir, pero no sé por qué, pero se había hecho un poco difícil. No tenía los contactos necesarios para poder venir. Y bueno, un día un amigo me dice, mira Néstor, vamos a Colombia. Yo, por supuesto, vale, yo quiero ir. Y bueno, agradezco a Dios y creo que estoy aquí por algún propósito específico y creo que Dios me envió por algo y espero cumplir ese propósito. Claro que sí. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de Colombia, de la gente, la comida? Mira, yo puedo decir que me gusta todo. Todo. Desde que llegué, las personas con un cariño único, especial, un cariño sincero. Me encanta la postobombe, de manzana. Uf, no, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y no, de verdad, mira, en definitiva puedo decir que me gusta absolutamente todo. Ah, bueno, qué bendición. Me parece un país con mucha, con un país muy bendecido y con mucho talento, men. En todo el tiempo que tengo en diferentes lugares, visitando algunos sitios, mira, Colombia me parece que es un país con mucho talento, men. Bueno, nos encanta que te guste nuestro país. Claro que sí. Mira, yo la verdad que he fascinado con tu primera interpretación y pues me muero por escucharte otra vez. ¿Qué te parece si nos deleitas una vez más con tu violín? Claro que sí, vamos, pues. Escuchemos. ¿Qué te parece si nos deleitas una vez más con tu violín? ¿Qué te parece si nos deleitas una vez más con tu violín? ¿Qué te parece si nos deleitas una vez más con tu violín? ¿Qué te parece si nos deleitas una vez más con tu violín? ¿Qué te parece si nos deleitas una vez más con tu violín? ¿Qué te parece si nos deleitas una vez más con tu violín? ¿Qué te parece si nos deleitas una vez más con tu violín? ¿Qué te parece si nos deleitas una vez más con tu violín? ¿Qué te parece si nos deleitas una vez más con tu violín? ¿Qué te parece si nos deleitas una vez más con tu violín? ¿Qué te parece si nos deleitas una vez más con tu violín? ¿Qué te parece si nos deleitas una vez más con tu violín? ¿Qué te parece si nos deleitas una vez más con tu violín? ¿Qué te parece si nos deleitas una vez más con tu violín? pero lo que mucha gente no sabe es que no fue tu primer instrumento, de hecho tienes una historia un poco graciosa, muy interesante, de cómo por fin llegaste a tocar el violín, ¿nos la puedes contar? Sí, claro que sí, mira, sabes que en el año 98 llaman a mi padre a formar un núcleo del Sistema Nacional de Orquesta, mayor conocido por el maestro José Antonio Obreu y el maestro y director Gustavo Dudamel, cuando lo llaman a formar ese núcleo, mi mamá me preguntaba, ey Néstor, ¿qué instrumento tú quieres tocar? Yo le decía, mira mamá, de verdad, mira, de todos los instrumentos que yo conozco y que he escuchado, yo creo que el violín es el que me gusta, y ella me decía, pero papi, ese instrumento es como muy chillón, no sé, no te parece, no sé, pega como mucho en los oídos o algo así, yo le digo, pero mamá, no sé, a mí no me parece, yo quiero tocar ese, y ella me dice, pero ¿por qué tú no tocas mejor el contrabajo? El contrabajo me parece que es un instrumento más serio, no sé, y así tu papá te puede ayudar, mi papá es bajista, mi papá es contrabajista, y bueno, yo dije, bueno, lo voy a pensar mamá, voy a ver, pero por supuesto yo seguía con las ganas era de tocar el violín. Llegó el gran día de escoger los instrumentos, estábamos en un salón donde estaban todos los instrumentos de la orquesta sinfónica, el violín, el cello, la flauta, el contrabajo, las trompetas, todo, y bueno, me preguntan, ey Néstor, ¿qué instrumento quieres tocar? Y yo tenía aquí la voz de mi mamá que decía, epa, el contrabajo, el contrabajo, el contrabajo, y mi corazón que estaba el violín, el violín, yo quiero tocar el violín, pero bueno, mi madre, mi madre me enseñó muchísimas cosas, fue la que me inició en el abecedario, en los números, fue la que me enseñó a hablar, por supuesto mi papá también, pero la madre yo no sé, siempre tiene como una influencia aún mayor en los hijos, y me fui por lo que quería mi mamá, no fui por lo que yo quería, sino por lo que quería mi mamá, y le dije, bueno, yo quiero escoger el contrabajo, y cuando me dan ese gran instrumento, quiero decirle que estuve por dos años tocando ese instrumento, el contrabajo, lo toqué con mucho trabajo, hasta que un día le dije, papá, yo de verdad no quiero, no quiero seguir con el contrabajo, yo necesito mi violín, o sea, yo quiero el violín, yo me recuerdo que yo estaba tocando allá, los contrabajos siempre están atrás de los chelos al final, y mi vista siempre estaba en el violín, el violín, el violín, y bueno, cuando le digo a mi papá, dame, dame el violín, él se fue, buscó supuestamente el violín, y llegó con un estuche, así de pequeño, más o menos, como este tamaño, y me dice, papi, esto no es un violín, y yo sí, y yo me doy cuenta que no es un violín, ¿qué es eso? y él me dice, es una flauta traversa, y yo no, no puede ser, o sea, pero si yo lo que quiero es el violín, lo que quiero es el violín, y me dice, ah, inténtalo, inténtalo, es un instrumento también interesante, y a ver si lo puedes hacer, yo sé que sí, dale, estuve por dos años más con la flauta traversa, pero un día le dije, papá, si tú no me das el violín, yo creo que yo no voy a seguir a lo que esté sinfónico, y bueno, ese día apareció este gran instrumento que tengo en mis manos, como te dije, fue difícil, cuatro años para poderlo tener, y bueno, yo comencé poco a poco, poco a poco, a tocarlo, cuando llegué a mi casa, tocaba un himno que se llamaba Sublime Gracias, y no sonaba para nada bien, no sonaba para nada bien, sonaba todo feo, algo así. Bueno, más o menos sonaba algo así, y yo me acuerdo que yo le preguntaba, mamá, ¿cómo estás sonando?, y ella me decía, oye papi, sigue practicando, sigue practicando, y bueno, poco a poco, mira, seguí practicando con mis propios esfuerzos, sin ayuda de ningún profesor, porque ya tocaba el contrabajo, en la orquesta y en la flauta, y bueno, ya tocaba un poco mejor, y me llevaron a una escuela de música, y papi me dijo, vamos a llevarte a una escuela de música, ya mi profesional, aquí en Venezuela, y bueno, fui, audicioné con el profesor, el profesor le gustó muchísimo lo que hice, y me dice, oye, si, te digo, si comenzamos a practicar, y yo creo que vas a poder lograr un buen nivel, mi primera clase excelente, mi segunda clase excelente, mi tercera clase no fue tan buena, mi cuarta clase fue muy mal, porque mi hijo, hey, para, 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 para un momentico, yo creo que es mejor, Néstor, y te lo voy a decir en serio, dedícate a vender perros calientes, porque tú como violista no vas a servir, yo tenía 12 años en ese momento, dedícate a vender perros calientes, porque tú como violista no vas a servir, después que él me dice eso, yo decía, pensaba, oye, ¿puedo dominar otros instrumentos?, y esto, que es lo que yo más quiero, no lo puedo dominar, mira, lo veía como un sonido inalcanzable, llegué a mi casa, y toda madre conoce a su hijo, me pregunta, ¿qué te pasa?, ¿qué te pasa?, y yo le digo, mamá, lo que pasa es que el profesor me dijo que era mejor que yo me dedicara a vender perros calientes, porque yo como violista no iba a servir, y mi mamá me dijo, tú tienes al mejor profesor del mundo, y se llama Jesús, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece, y hasta ahora, ese ha sido mi lema, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y gracias a Dios no te rendiste. Escuchemos la siguiente interpretación. ¡Gracias! 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 uno más del hospital y por eso yo creo que no me hace sentir como tan mal eso, ese susto yo creo que ese debe ser lo que uno debe pensar cada vez que se va a montar estamos hablando de una persona igual que nosotros claro que sí, bueno y que te parece si ahora nos deleitas con tu próximo especial, claro que sí escuchemos un saludo 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 Mira, hay mucha gente que te admira y quiere tocar el violín de la manera que tú lo haces, pero tengo entendido que es un instrumento supremamente difícil. Es más, mi hermanita toca violín y yo a veces se lo pido prestado para ver si le puedo sacar algo de música y me chilla de una manera horrible. Yo al momento se lo devuelvo y le digo, no, toma tu violín, déjame a mí con mi guitarra y con mi bajo. Pero hay mucha gente que ama ese instrumento y quiere aprenderlo a tocar. ¿Tú qué palabras tienes para ellos para que no se desanimen, si alguna vez les chilla o si la gente le dice que definitivamente no sirve para eso? ¿Tú qué les dirías? Bueno, que sigan el método que yo seguí desde un principio. Quizás en todas las universidades o en todas las escuelas de música no se la enseñarán, pero a mí me sirvió muchísimo y fue el método, yo lo denominé el método de Cristo Jesús. Y consiste en poner todo en sus manos desde un principio. Mi madre me dijo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Yo creí en eso y seguí investigando y conseguí grandes versículos como Encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él y Él hará todo lo que pidieras en oración, creyéndolo, recibiréis. Y no dice algunas cosas. Dice, todo lo que pidieras en oración, creyéndolo, recibiréis. Así que encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él y Él hará. Pero eso sí, no es que te van a llamar a jugar fútbol y te vas a ir. Cuando le acabas de decir, Señor, yo quiero aprender a tocar violín, haz por favor y agarras el violín solamente una vez al día, unos 10 minutos. Constancia, constancia y verás cómo vas a ver cómo Dios se glorifica en ti. Claro que sí. Bueno, y antes que se acabe este programa, ¿qué tal si nos delitas una vez más con tu violín? Claro que sí, creo que es el momento indicado para tocar este himno, que es mi himno favorito, se llama Cuán grande es Él, Señor mi Dios. Cuán grande es Él. Escuchemos. Cuán grande es Él. 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 ¡Gracias! 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 No olvides compartirlo con todos sus conocidos y encontrarnos en nuestras redes sociales. Y recuerda, no somos artistas, somos adoradores. ¡Gracias!